Hola amigos, soy YouTube y bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos con Un chimpancé Que bueno, es igual al video que subí hace más o menos un año En donde hablaba con Evi Que es un robot o un bot Que hay aquí en internet donde puedes chatear Y vamos a preguntarle ciertas cosas Hola, ¿cómo te llamas? Mi libro, Luna de... Te dije, hola, ¿cómo te llamas? A ver, me llamo María del Solar de la Rodilla Ensangrentada Betancourt del Ollo del Pozo de la Niña A ver, me llamo María del Solar de la Rodilla Ensangrentada Betancourt del Ollo del Pozo de la Niña ¿Cuántos años tienes? Tengo pinta de 20 Pero en realidad ya tengo 300 ¿Cuál es tu banda favorita? No tengo banda favorita Me gustan muchas canciones de distintos cantantes Y a continuación vamos a ver un tutorial de cómo conquistar hembras chimpancés 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 Lo primero que tienes que hacer para conquistar a una hembra Debes asegurarte de que sea hembra Vamos a preguntar hola ¿Eres macho o hembra? En primera no soy un bot en segunda, macho o hembra Es para animales Por eso eres... Por eso Eres un simio Yo soy una persona, tú eres un robot Eres hombre o mujer Más claro Yo soy hombre Pero contesta mi pregunta ¿De dónde eres? ¿Cuántos hijos ¿Cuántos hijos Quisieras tener Conmigo? Tengo 14 Pero ya quiero... ¡No te estoy! Vamos a ver si tenemos algo en común ¿Cuál es tu color... Olor? ¿Cuál es tu color favorito? Si es que dice azul Estamos cerca Mi color favorito Es rosado ¿Cuál es tu música favorita? Oye ¿Quieres que hagamos una banda de rock? Si ¿Se imaginan una banda? Dime un poema Tus ojos brillan Como la luna Pero yo te amo con todo mi corazón Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Caja Pero no conoces mi rostro Para enamorarte de mi Paso número 3 Para conquistar a tu hembra de tu vida Es ¿Cuál es? Preguntar su estatura ¿Cuánto mides? No Ahora te llamas Camilo ¿Ah por qué me cambias? Dejemos de lado el tema de ¿Cuántos son los clientes? Pero nunca te he preguntado ¿Cuántos? Vamos a preguntarle una cosa ¿Te gustan los videos de G&B? Aunque no lo creas, sí Me fascinan los videojuegos Una pregunta bastante fácil No te he preguntado ¿Cuántos son los clientes de G&B? ¿Te pregunto qué da Francis? Bueno, ya que estamos diciendo ¿De eso quieres ser mi esposo? ¡Acepto! Mañana en IvoDoc Te envío a me cazaré con esa Tu amiga Te reto a Lamerte tu codo Lamerte tu codo Eres un idiota Eso es lo que piensas Lamerte tu codo Despide bien Te amo mi amor Descansa Sueña con los angelitos mi vida Aquí va a terminar el video Ya sabes Si te gustó Pues dale un Me gusta Y suscribirte para Y Nos vemos en el próximo video Así que Y adiós Si te gustó Suscríbete Y también Dale un like Si te gustó Suscríbete Y nos veremos Otra vez